La voz de los protagonistas, contacto telefónico. José Rosa Saizpuro Torres es gobernador de Durango, nos acompaña vía telefónica. Gracias por aceptar esta charla en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Hola Juan y Marcela, muy buenos días. Me da gusto saludarlos a todos los auditorios. Y bueno, pues para conocer el balance del gobierno federal en la entidad que gobiernas, ¿Cuáles serían los resultados que pudiéramos hablar en estos primeros siete meses de gobierno? Mira, creo que el presidente Andrés Andrés ha hecho compromisos en Durango que van avanzando y probablemente que tenemos temas todavía muy importantes que no se han podido aterrizar. Creo que en Durango los programas sociales van avanzando. ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues a los temas de inversión productiva, que es donde no ha habido la posibilidad de que los recursos se puedan bajar para poder llevar a cabo de obras como el Fondo Metropolitano, donde no hemos podido recuperar no solo los recursos del 2019, sino inclusive aquí nos faltan los del 2018. O sea, traemos pendiente prácticamente dos años. Entonces creemos que en materia social, pues sean muy avances importantes. En Durango se nos apoyó con dos programas que tienen hoy, que es el de Sembrando Vida y el programa de Crédito Ganadero, que son dos programas que solo en Durango están ahorita operando en la parte norte del país, además de todos los demás programas que trae, sobre todo el programa de becas, de apoyo a adultos mayores. Creo que esos programas van caminando, pero sí hay preocupación en muchos otros campos porque no hemos podido bajar los recursos que permitan atender a sectores desde a los pequeños comerciantes, o sea, las mitines donde teníamos programas que antes permitían que hubiese apoyos directos a todos estos emprendedores. Hoy no está bajando nada de eso. Entonces creemos que el balance en lo general es bueno. Nosotros confiamos en que los proyectos de gran infraestructura importantes que se han anunciado para Durango en su momento, que le hemos planteado al presidente, que de alguna manera él ha dicho que nos apoyará. Estamos en espera de que esto se pueda dar. Entre ellos, bueno, tenemos los proyectos, en el caso de la laguna, el tema del agua, el tema del hospital, obviamente el metrobús, que ya todo el mundo sabemos cuál ha sido la situación que se ha presentado. En el caso de Durango Capital tenemos el proyecto de la presa Tunal 2 y desde luego las obras de infraestructura carretera que van avanzando, a lo mejor no con el ritmo, con la rapidez que quisiéramos, pero ahí van caminando. Entonces se han bajado solo los recursos que están estrictamente etiquetados en el presupuesto, pero los demás programas de donde son concursables, como reitero, es el fondo metropolitano, entre otros, no hemos tenido todavía ninguna respuesta. En cuanto a la cancelación del ramo 23 y el hecho de que ya no existe el fondo minero ni han logrado tener acceso al fondo metropolitano, ¿qué tipo de medidas se van a tomar para disminuir el gasto? Mira, ahí nos está afectando básicamente en el caso del ramo 23 en infraestructura, sobre todo urbana, por ejemplo, con esos recursos construíamos obras tanto de realidades urbanas, ya sea calles grandes, bulebares, que podrían darle mayor movilidad a la gente en cada una de las ciudades, esto ya no lo podemos hacer hoy en día. También teníamos apoyo para infraestructura educativa que hoy en día ya se canceló. Entonces sí nos preocupan todos esos aspectos que nos están afectando y el fondo dinero, que para Durango tiene un gran impacto. Somos el cuarto estado que más recursos recibía por esa vía y eso afecta en general a los municipios y al estado, porque la mayor parte de estos recursos se iban a dar a los municipios. Y en Durango lo que hemos hecho es que todos los programas que llegan al estado, nosotros los compartimos con los municipios, o sea, de hecho, todo lo aplicamos allá, no hay obras que se hagan de manera unilateral, todas que han hecho con la participación, con el concurso de los propios ayuntamientos de nuestro estado. Y en el rubro particular de educación, Durango aporta casi cinco mil millones para el sector educativo. ¿Qué respuesta han recibido de la solicitud que hicieron al presidente de la República para apoyarlos en este rubro? Mira, hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Durango, efectivamente, yo le decía, señor presidente, que si se nos apoya con parte del gasto educativo, no tendríamos necesidad de estar pidiendo apoyos extraordinarios a la federación. Eso podría avanzar de manera normal con los recursos propios del estado. Lamentablemente, pues, hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta. Yo espero que ese tema podamos avanzar. Creo que Durango es injusto el trato que nos ha dado la federación, no ahora, sino desde hace muchos años. Y sentimos, hoy tenemos la esperanza de que con este gobierno las cosas puedan cambiar. Hasta ahorita no ha habido un cambio así sustancial, pero tenemos confianza en que esto pueda mejorar. Eso es lo que hemos platicado con el presidente y yo confío en la palabra de él. La semana pasada estuviste con tu homólogo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en la Ciudad de México, para abordar, entre otros, el tema del Metrobús y la cancelación que se dio a mano alzada. Después el presidente dijo que se realizaría una encuesta. Aquí, Coparmex se ofreció a través de AM realizar esta encuesta de manera gratuita para ver qué opina la comunidad lagunera de Durango de cancelar o continuar con el proyecto del Metrobús. ¿Ya recibieron alguna respuesta de esta gestoría que estaban haciendo para que no se cancelara el proyecto? Ha habido una muy buena disposición de los funcionarios del gobierno del presidente y tenemos confianza en que lo vamos a lograr. Ese proyecto, yo diría que no está cancelado, está suspendido ahorita, pero no está cancelado porque yo he hablado con el propio director de Banobras y me dice, a ver, no podemos cancelar un proyecto si no es producto de un acuerdo del propio comité que está de Fonadil, que está en cabeza Banobras y hay comiso. Entonces, lo que falta es nada más la voluntad del presidente para que nuevamente se pueda reactivar esto. Los recursos ahí están o están cancelados. Y es importante decirle a la gente que si se llegase a cancelar los recursos del Metrobús, estos no van en automático a otros proyectos, o sea, eso no se podría canalizar ni para resolver el problema del agua o del hospital de Gómez Palacio. Esos recursos van etiquetados, es un pideicomiso, o sea, no los podemos mover de un lado para otro, o sea, ahora sí que si se llegase a cancelar, porque hoy en día no está cancelado el proyecto, pues sí sería una lástima, por ejemplo. Perderíamos y estamos trabajando en los otros sistemas por otra vía, que es el caso dentro del tema del agua, no solo para la laguna de Durango, sino en su conjunto para la laguna. Y en el caso del hospital que tenemos avance, ya muy importante, nos faltan detalles que yo diría son menores frente a la inversión que hemos hecho, y tenemos confianza, el presidente me dijo que íbamos a lograr, íbamos a tener su apoyo para que esto se pudiese hacer a andar lo antes posible. Por otra parte, ayer Juan Fraire, expresidente de la Confederación Nacional Campesina y regidor priista lerdense, dijo que no es viable la propuesta de hacer una planta potabilizadora que procese el agua de las presas para destinarla al consumo, ya que no se ha tomado en cuenta que existen temporadas de sequía con el riesgo de que no haya agua, por lo que dijo que los campesinos no están dispuestos a vender o ceder agua. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo respeto la opinión que pueda tener cualquier persona, pero creo que aquí en esta parte se ha hecho un análisis técnico, un análisis muy a detalle, y esto no es una ocurrencia de lo que estamos planteando, esto ya viene de tiempo atrás y ahora lo hemos reactivado, y obviamente que en caso de que esto se llegase a dar, pues no ha habido el diálogo con los deposedores o los dueños de los derechos de agua hasta ahorita, porque todavía no hay un proyecto autorizado para esto, y es en cuanto se ve, que esto se confirma, pues tendríamos que dialogar con ellos, pero es importante señalar que en ningún momento se le tienta quitar el agua que hoy en día, o sea, los derechos de la cantidad de agua que recibe la gente, porque hay que decirlo, tendríamos que modernizar el tema de los sistemas de irrigación y ver cómo el agua que hoy en día estamos desaprovechando, estamos perdiendo, se tendría que buscar un nuevo esquema para que eso nos garantizara que con el agua que ellos están recibiendo hoy van a poder seguir realizando las mismas actividades, o sea, no sería quitarle a los productores agropecuarios el agua que hoy en día están recibiendo, sino esa agua, ellos seguirían gozando de ese beneficio, pero obviamente, pues a través de un sistema hidráulico, hídrico mucho más moderno, sería parte de ese proyecto, por eso es un proyecto de gran envergadura, estamos hablando de que el proyecto costaría mínimo tres mil millones de pesos para que pudiésemos resolver de fondo ese asunto, que si bien es cierto, no es un problema ahorita tan grave en cuanto a la cantidad, obviamente en la época de plástica es ahorita, pues tenemos problemas donde para suministrar agua, inclusive al consumo humano, ¿por qué? Porque los mantos freáticos empiezan a bajar y hay que entender que es un solo acuífero el que está en la laguna, lo que le quitamos en un lado, pues afecta a la otra parte, entonces tenemos que buscar cómo recargar esos mantos freáticos en la laguna y la única manera es con este proyecto donde a través de una o de dos plantas potabilizadoras se podrían hacer llegar al agua tanto a la parte de Coahuila como de Durango en toda la laguna. Hay un comentario del auditorio para ti y este es de la señora Salazar dice para el gobernador de Durango en un noticiero a nivel nacional vi que en Durango todavía hay mucha pobreza en algunos lugares sobre todo en los más apartados y que los cerezos tienen muchos problemas ¿qué opina al respecto? Sí, la pobreza es un tema que Durango históricamente pues ha sido un estado el que representa mayores rasgos sobre todo en la zona indígena en la zona del penidesierto estamos trabajando en ello en los programas que el presidente Andrés Manuel está aplicando en Durango yo espero que nos ayuden a mitigar un poco esa situación y en el caso de los cerezos decirles que efectivamente no estamos en la mejor situación de los niveles que debiera de tener de la certificación de los cerezos sobre todo el de la capital tenemos tres cerezos hoy en día uno intentado para practicarlo en el alto pueblo nuevo los cuales tienen una muy buena calificación el de Durango capital tiene una calificación arriba de la media nacional pero obviamente pues debemos de aspirar a mejorar ¿qué les puedo comentar al respecto? se está concluyendo la construcción de un nuevo cerezo de Durango que va a tener pues la capacidad de poder albergar acerca de de los internos y eso nos va a permitir pues que se resuelva en buena medida y no cerrar en la actual y vamos a a poder pasar una la mayor parte de la población al nuevo cerezo y en el caso de Gómez Palacio estoy trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal para que podamos reabrir el cerezo número dos que se cerró en su momento creo que en su momento hubo alguna justificación para hacerlo pero hoy en día si hay una gran necesidad de que el cerezo de la laguna se vuelva a abrir claro que en condiciones pues que garanticen el respeto a los derechos humanos que haya un espacio más digno para quienes están privados de la libertad porque hoy en día toda la gente de la laguna tiene que venir cuando hay un proceso legal que lleva a la privación de la libertad a una persona que le tiene que traer al cerezo número uno del rango cuando son delitos del cuero común y eso hace pues que el gasto la situación para las familias se complique más entonces estamos trabajando para buscar cómo reabrir nuevamente el cerezo de Gómez Palacio muy bien José Rosa Saizpuro Torres gobernador de Durango agradecemos tu participación en esta emisión de contextos al contrario que tengas un buen día y saludos a todos muy buenos días